Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión Solo sé que no vengan la pena, va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí, no son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que han algo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor Tus ojos para mí, no son el reflejo fiel, alma que al querer se hará con frenesí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor Tus ojos para mí, no son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que han algo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor Tus ojos para mí, no son el reflejo fiel, alma que al querer se hará con frenesí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor